Bien, aunque el billete ganador de Mega Millions se vendió en Illinois, un total de 81,281 habitantes de Arkansas ganaron premios que oscilaron entre los 2 y 2 millones de dólares. Julie Dudley, residente de Lake City, se sentía afortunada después de reclamar su premio de 2 millones de dólares el lunes por la mañana. Ahora se ha convertido en la persona número 89 en el país que ha ganado más de un millón de dólares en la lotería de becas de Arkansas. Desde que comenzó por primera vez en el 2009, compró el boleto ganador en una estación de Common Go en Johnsboro y fue una de las seis personas en los Estados Unidos en ganar 2 millones de dólares en el sorteo del viernes por la noche. La joven Julie Dudley se retiró de la Universidad Estatal de Arkansas en mayo del año pasado y su esposo se retiró hace tres años. La pareja planea aprovechar al máximo su jubilación, llevar a su familia de vacaciones a Hawái el próximo verano y ayudar a su hija que está construyendo una nueva casa. La hija de Dudley que vive cerca va a tener un bebé a finales de este mes y el nuevo millonario tiene grandes planes para cuidar a su nuevo nieto. Enhorabuena para esta feliz ganadora. ¡Gracias! ¡Gracias!